Con un cuchillo, la mantequilla, que crece en mi vida, cuando me moría. Como la luna, volaba en viejillas, así te metiste en tu mismo vida. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estás. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planteó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que no fuera tan feliz, que los cupidos se abiertan de mí. Con un cuchillo, la mantequilla, que crece en mi vida, cuando me moría. Como la luna, volaba en viejillas, así te metiste en tu mismo vida. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, en cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planteó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo previó así, en el destino que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz, pero tu vida se había dormido. Pero tu vida se había dormido, pero tu vida se había dormido. Ustedes escuchen a Andy Rodríguez, el video para todos ustedes. ¿Quieren otra? ¿Quieren escuchar la audición? ¿Sí? Este tema es muy bonito. Gracias. Gracias.